Shalom Haverim de vuelta, Baruj Hashem, aquí estamos juntos otra vez. El tiempo escasea y hay muchas ocupaciones de este mundo que atender, pero al menos Baruj Hashem podemos aprovechar todo este tiempo que toman los traslados, cumpliendo la mitzvah de recorrer la tierra de Israel a lo largo y a lo ancho, como hemos visto, para compartir juntos Torah. Y estudiábamos hace un rato acerca de las características del Beinoní en el Tania Kadisha, capítulo 12, y vamos a continuar con el resto del capítulo de Drat Hashem. Estuvimos estudiando que, caramba, ese que llamamos el Beinoní, el que está en el medio, que no es un rayá, que no es un malvado, pero que tampoco llega al nivel del sadik, del justo sagrado completo. Estuvimos estudiando con asombro, que llamamos Beinoní, el que camina por el camino del medio, a alguien que en realidad no comete jamás una sola transgresión, no comete jamás un solo pecado. A alguien que tiene todavía dentro de sí, tiene en lucha constante, fuerzas de mal del lado izquierdo, que atentan contra las fuerzas de bien, luchan contra las fuerzas de bien del lado derecho, que tiene los deseos de su corazón, los apetitos de su corazón, amagando, amenazando permanentemente con gobernar sobre la claridad de su mente, pero que de todos modos, nunca permite que eso llegue a ocurrir de veras. Y estuvimos estudiando que, tanto el amor del lado derecho, tanto el espíritu sagrado, el lado del alma, el nivel del alma que llamamos Nefesherokit, el alma divina, el alma superior, como la parte inferior del alma, el alma que llamamos Nefesherokit, el alma animal. Ambas en realidad se manifiestan en la realidad por vía de las tres vestiduras en que se invisten, las tres manifestaciones básicas que tienen, que llevan el nombre de Mahshabat, pensamiento, Dibur palabra, ima se acción. Y caramba, por momentos, uno se pone a pensar en las características del veinoní, en las características de este hombre que es el del medio, y que parece tan inalcanzable él mismo, pareciera que todos somos malvados en realidad. Y Has de Jalila, que no llegue a ocurrir que alguien se sienta malvado, todo el tiempo en que camina hacia la enmienda, en que camina hacia la rectificación, que es la clave de todo. Pero hay que saber en realidad que en cada punto dado, si hay una participación de mal en mi vida, entonces estoy muy lejos, de verdad, de alcanzar el bien. Lo que sí se hace manifiesto en mi vida es la dirección, lo que sí determina quién soy es hacia dónde estoy caminando. Pero en cada punto en particular, si me someto a prueba, pobre de mí que haya una participación de mal en mi vida real. Entonces estamos tratando de entender por qué, cuál es la diferencia real entre este veinoní, entre este hombre del medio y el verdadero tzadik, para entender a dónde de verdad está el horizonte ideal al que vendrás ayer me estoy llamado a arribar. Y sigue diciendo entonces Tania Cadilla, en la segunda mitad del capítulo 12, que corresponde al día de mañana, y dice así, de Afal Pihem, que aún así, aún cuando el veinoní no tiene en su acción, en las manifestaciones de lo que ocurre dentro de él, a nivel de sus tres vestiduras, de pensamiento, habla y acción. Afal Pihem, aunque no tiene allí ninguna manifestación de mal, y no nicarás tzadik, no es llamado justo, no es un tzadik un justo sagrado. Pero, en absoluto, mi pnei, ya y trón ha de ayer la or, de or nefe ya lo quita la joye, de zigrut, ya la aclipa, a nid jam y meyle, porque la ventaja que tiene esa luz, en particular, hemos dicho que hay una ventaja de la luz frente a la oscuridad, porque basta apenas un poco de luz para vencer, para hacer retroceder mucha oscuridad. Dice el Tania, la ventaja de esa que tiene la luz del alma divina frente a la oscuridad que emana del alma animal, como la llamamos en el Tania, que de por sí retrocede por sí sola ante la sola presencia de la luz, esta ventaja de todos modos, esta ventaja frente a la oscuridad y la necedad, esta ventaja que tiene la luz frente a la oscuridad y la necedad, está en las vestiduras, está en las manifestaciones externas, se revela únicamente en el pensamiento, el habla y la acción, pero no en la esencia misma, no en la esencia misma de la luz y la esencia misma de la oscuridad, no es que a nivel esencial, a nivel de la energía, pueda la oscuridad vencer e invalidar por completo a la luz, pueda la luz vencer e invalidar por completo a la oscuridad. No hay manera en que eso ocurra cuando todavía hay una participación, hay una fuerza del lado oscuro que sigue pujando por pelear su propia batalla, sino que únicamente la luz está venciendo a la oscuridad, al apegarse a las mitzvot que vive, al apegarse a la Kedusha, al apegarse al rastro que deja a la experiencia de que Kedusha en sí solamente la está venciendo en la está venciendo únicamente en las manifiestiones activas, solamente la está venciendo en las manifiestiones visibles. Entonces dice, y nunca la está venciendo de verdad en la esencia, la esencia no la toma. porque de verdad la fuerza de la oscuridad sigue presente allí. Se dice, un segundo, vamos que nos perdimos, porque la, dice, porque la esencia y el núcleo activo de la fuerza oscura que viene de las cáscaras, de las cáscaras que obstan al paso de la luz, más gráfico no podría ser. En aquel que todavía lo tiene activo y está peleando contra lo negativo, la esencia de lo negativo no se reduce, no se pierde con el mero hecho de la advekut, del apego y de la elevación espiritual que recibimos de la axila. Un segundo, tengo que aprender a manipular los textos que se mueven de arriba para abajo en el iPhone cada vez que uno toca en la pantalla. Porque en realidad no hay una en las llamaradas de las que hablamos en que arde de amor el alma divina en cada acción de mitzvah, en cada acción de tefilah como vimos el ejemplo hoy, el ejemplo más alto de todos en Kriyachma cuando manifestamos todo nuestro amor ante Akadosh Baruj Hu esas llamas tocan e inciden de verdad en las vestiduras. Hace falta mucho más un lugar mucho más hondo que en las vestiduras para poder tocar de verdad la esencia de lo oscuro también. Estamos ganando de alguna manera a lo oscuro, lo estamos frenando, lo estamos bloqueando a nivel de la manifestación en la acción. Pero aún no lo estamos frenando a nivel de su esencia y de la lucha que desarrolla para constantemente intentar hacerse del control de las vestiduras desde el lado de la contaminación. Lo oscuro siempre está intentando apoderarse del control del pensamiento, el habla y la acción. Va a hacer falta, como vamos a ver más adelante en el Tania, acciones mucho más radicales incluso para poder vencer de plano erradicar por completo la esencia misma del mal de dentro de nosotros. Decimos que no hay la adhesión de la adhesión natural a ella está encerrado, arde dentro de sí mismo, pero no tiene capacidad desde allí de enfrentarse a la esencia misma del lado oscuro, del lado animal que apetece todos los placeres, todos los deleites de este mundo. Y por consiguiente se enfrentan el uno con el otro únicamente en la revelación, en la manifestación de cada uno de este mundo, en este mundo a través de las tres vestiduras de Mahshabá pensamiento dibur habla y Mahase acción. Allí no hay duda que si yo estoy apegado por completo en cuanto a Mitzvá viene a mi alcance, estoy apegado a Kabash Barujun, voy a mantener a raya, como decíamos en el Río de la Plata, al lado oscuro. Pero eso de todos modos no va a ejercer suficiente influencia como para erradicar, va apenas a debilitar a la esencia de mal, a la esencia de animalidad, a ese lado de mí que apetece este mundo y no el mundo verdadero, el mundo por venir. Y seguimos entonces, y dice así, y entonces sucede que el lado izquierdo, el lado de la animalidad, aún puede manifestar, aún puede expresar, aún puede vivir intensamente sus deseos, sus apetitos de este mundo, que ir un hoy para el clal, igual que lo que sucedería si la persona siquiera no hubiera cumplido ninguna Mitzvá, si la persona no hubiera elevado su fila en absoluto, y no es el más que no hay que tiene es que lo que sucede y hasta aquí la segunda parte de nuestro texto, lo que sucede es que cuál es la ventaja del el Beinoní en este punto respecto del Raya, porque sigue teniendo los mismos impulsos y los más apetitos que el Raya. No ha llegado al punto del Tzadik, y dice Shlomo HaMelech en Sefer Mishlei, en Tzadik Baaret Shriyá, Ser Raktot Beloyegetá. No hay un Tzadik completo que haga sólo el bien, y en realidad, aunque sea el pensamiento, no tenga alguna vez apetito de mal. Hemos estudiado hace muy poco juntos, que la única posibilidad de llegar a ser un Tzadik completo es haber sido antes un Raya, haber sido antes un malvado, y con convicción plena y por amor al Creador, y por amor a la Verdad, hacer Shubá plena. Les pareciera ser que lo más alto a lo que podemos llegar los hombres en general es ser este Beinoní, que está en lucha constante desde la acción, desde las manifestaciones evidentes en el mundo real, en el mundo sensible, de su acción y de su convicción y de su amor, está en lucha constante contra ese espíritu de mal, ese espíritu de animalidad, ese espíritu primitivo que anida en su interior. ¿Qué es lo que eso puede hacer aún? Puede intentar confundirlo. Y no puede hacer ninguna otra cosa. Miren lo que nos sucede con... ¿Han visto la lámpara esta bonita que tenemos, verdad? Esto cada vez nos somete a pruebas nuevas, disculpas que ahora no se nos ve, ahora en seguida lo arreglamos, se desenchufó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que puede hacer entonces en contra nuestra este lado del mal? Lo único que puede hacer en contra nuestra este lado del mal es intentar constantemente confundirnos, hacernos pasar mal por bien, intentar desviarnos de nuestro estudio de Torah, porque nuestro estudio de Torah es lo que nos va a pegar cada vez más a la Kituya, lo que nos va a pegar cada vez más a lo sagrado. Y si logra desviarnos de nuestro estudio de Torah, vamos a estar cada vez más cerca de caer en sus redes. Hasta ese punto Javerín pareciera que no tenemos más remedio que ser enormemente celosos. Sigue diciendo ya en su última parte, nuestro capítulo 12 del Tania Cadilla, que es una apertura de caminos en sí misma, como cualquiera de nosotros puede observar. Y es una belleza tener la oportunidad de disponerlo en esta generación tan difícil en que vivimos, en estos tiempos tan complejos que nos han tocado, poder disponer como antídoto para todas las tentaciones del mal, en todas las revelaciones de Torah que hemos recibido desde el Baal Shem Tovenaderante, y en este caso especialmente de la Edmura Zaken, que codificó las bases de la chasidot para nosotros. Así que diciendo entonces, el capítulo 12 del Tania Cadilla, sólo que lo que estamos en el capítulo 12 del TIA, que se le la dirección de la Oficina de la Edmura Zaken, que el capítulo 12 de la bandera Y entonces, cuál es el litrón, cuál es la ventaja que tiene para luchar al lado del bien, con ese espíritu que nos hace todo el tiempo, creer que Ben Tratajem sí vamos a ser capaces, sí vamos a ser capaces de vencer a la postre al mal, sí vamos a ser capaces de hacer lo que estamos llamados a hacer. Caramba, esta luz se me ha caído una vez más y estamos en problemas para tenerla en un lugar concreto. Bien, aquí se me ve medio fantasmagórico, ¿no? Bueno, pero bueno, este va a ser un video que al menos en términos escenográficos parece que va a dar que hablar. Entonces, decimos, cuál es la ventaja que tiene el que está peleando de verdad y por entero y lleno de amor por la sacralidad para poder llegar a donde tiene que llegar, dice que para la lucha lo que de verdad le va a ser útil es el rastro que deja en sí, el rastro que deja en su alma, cada mitzvá que tiene la oportunidad verdadera de cumplir. Y cada mitzvá sobre todo de esas que hemos dicho que nos apegan en el amor completo a Hashem. Cada mitzvá de esas, a ver, deja un rastro en el alma, caramba. Bueno, me parece que voy a tener que frenar. Cada mitzvá de estas, disculpen, no funciona esta lámpara en este instante. Cada mitzvá que cumplimos por el estilo de Kriachma, como decíamos antes, deja un rastro en el alma y ese rastro pone una fuerza nueva en el alma. Y esa fuerza nueva va a ser la que va a frenar cada impulso, cada impulso que hace al lado izquierdo del alma para intentar controlar pensamiento, para intentar controlar el habla, para intentar controlar la acción, para intentar meter una cuña en cada lugar, porque sabemos que mitzvá, gorer, mitzvá, vea, verá, gorer, taberá. Una mitzvá trae detrás de sí otra mitzvá, porque la mitzvá deja un rastro en el alma y ese rastro nos da forma, y nos da forma apta para cumplir nuevas mitzvot, etcétera, etcétera. Y cada verá hace lo mismo. Una verá, una transgresión, una profanación, deja un rastro en el alma que le da forma al alma apta para cometer nuevas transgresiones, nuevas profanaciones, etcétera. Entonces, cada vez que sumamos algo de sacralidad, cada vez que sumamos otra mitzvá, y sobre todo las mitzvot que tienen que ver con el amor a Hashem, estamos empujando hacia atrás. Y es una puja constante. Pobre de aquel que crea que ya ganó esa batalla. Porque el que cree que ganó esa batalla, entonces pasa a actuar mecánicamente. Y al actuar mecánicamente está perdido. Al actuar mecánicamente en el trabajo de las mitzvot, las mitzvot dejan de sumar caduchada su vida. Y entonces el cree que está todo lo alto que se puede estar, pero en realidad está cada vez más entregado a las fuerzas del otro lado, más propenso a hacerles caso, más propenso a caer en sus manos. Les decimos, no solo no va a caer en sus manos siquiera a nivel del pensamiento, sino que cada vez que el pensamiento de Averá, el impulso que viene del lado del mal, del lado animal, del lado de los apetitos de este mundo, cada vez que ese apetito intente subir desde el corazón hasta la mente, para convencer a la mente de que se someta a él, de que se someta a los deseos que el corazón desea, que el corazón apetece, y venga a traerle argumentos y excusas, etc., entonces va a ocurrir que que el lado del bien, el lado alto, el nefesh ayeroquit, el alma del lado divino, empuja hacia atrás a este apetito del corazón, a este apetito mundano, con dos manos, y aísla de él su pensamiento, lo ajena, lo exilia, lo empuja fuera de su pensamiento, un segundito, porque quien está haciendo mitzvot y quien está estudiando Torah, sabe reconocer que es una tentación de mal, que es una tentación que lo va a perder, y si se trata de una tentación que lo va a perder, que lo va a perder de su trabajo de bien, entonces nada tiene que hacer con él, y por consiguiente quien está de verdad haciendo trabajo de mitzvah, no se va a dejar engañar, va a hilar de sí, esa tentación de mal que está intentando conquistarle, y no lo recibe de buena gana, ni siquiera para regocijarse en el pensamiento de algo que sería una transgresión, y sabemos de qué estamos hablando, y es un problema muy muy grave, hay gente que logra cuidarse en la acción de no transgredir mitzvot, pero que no obstante, de pronto sí cae en la tentación de regodearse por un instante, en qué bonito sería, en imaginar, y quien imagina despierto sueña cuando está dormido, y eso trae más transgresiones, y más profanaciones, y más problemas, etcétera, etcétera, y entonces, quien está de verdad pegado al lado de la cruzada, y trabaja con eso, en cada etapa, en cada mitzvah de amor que tiene oportunidad de cumplir, entonces tiene la fuerza para cada vez que tiene el pensamiento de tentarse siquiera, antes de tentarse, la tentación de tentarse con una transgresión de la Torah, la tentación de tentarse con hacer algo que implica ceder terreno a los apetitos terrenales, a los apetitos de este mundo, que vienen del lado izquierdo, del lado del mal, del lado bajo, del alma animal, la empuja con dos manos, sabe identificarlo, y no cae en la tentación de tentarse siquiera, y por supuesto que entonces tampoco cae en la tentación de hacerlo, de llevar aquello que estuvo en el pensamiento, ni a la palabra, ni a la acción siquiera, o afirar el adverbo, y tampoco de hablar acerca de eso, porque aquel que cae en la tentación siquiera, sin llevarlo a la acción, que se tienta, en ese momento en que se tienta, en ese instante preciso, es un rasha, es un malvado, es un transgresor, es un profanador de la Torah, y aquel que llamamos beinoní, intermedio, que ya no es malvado, y que tampoco es un tzadik de verdad, pero para llegar a ser un beinoní, alguien que está en el medio, hay que lograr no ser un rasha nunca, nunca ser un malvado, nunca estar al lado de los que profanan, y acá llegamos, a el punto de conclusiones, que tienen que ver con de verdad, lo que está más al alcance de la mano, de modo inmediato de cada quien, y esto que estamos diciendo en mitzvot, que tienen que ver con, la relación entre la persona y el creador, es idéntico, en todo lo que tiene que ver con la relación, entre la persona y su prójimo, en el preciso instante, en que del corazón sube hacia el cerebro, cualquier sensación de, odio o de aborrecimiento hacia otro, no lo quiera Hashem, o idokin ahokas, o envidia, o enojo, o kpeida, o considerar que hay que, ser especialmente severo, sobre otro, o cuestiones parecidas, no las recibe, no las acepta en absoluto, de voluntad, de gana, en su mente, se suben desde el corazón hacia la mente, y la mente las rechaza, de ágrava, y todo lo contrario, es la mente la que inmediatamente toma el control, y el gobierno, sobre el espíritu, sobre los aires que hay, en su corazón en ese momento, para hacer todo lo contrario, en el corazón, para comportarse respecto de cada prójimo, con jesed en particular, con piedad, y con especial afecto, y está escrito, es a la Jalemase, por ejemplo, si uno ve, dos personas accidentadas, y uno es alguien, a quien uno quiere, y el otro es alguien, a quien uno aborrece, a quien hay que ayudar primero, aquel que aborrece, porque la mente debe recibir, herramientas de control, para vencer al corazón, debe decir, y ser solidario con todos, pero especialmente, si hay alguien a quien aborreces, y por consiguiente, de verdad, de verdad, estás en falta respecto de él, entonces, a él debes ayudarlo primero, las otras veces, es hacer todo lo contrario, comportarse con su prójimo, con especial piedad, y con especial afecto, y de modo consciente, ser paciente, y recibir, hasta el último extremo, así uno tenga que sufrir, por causa del otro, mirar al otro con piedad, hasta el extremo de lo posible, y no enojarse, no lo quiere a Jem, a Jem no es libre de ello, y tampoco devolverle, con la misma moneda, a quien nos hace mal, como está escrito, darle, como está escrito, que hace a Jem con nosotros, darle al pecador, bondades, hacerle bien, a aquel que nos hace mal, y por esa vía, encaminarlo hacia su propio ticún, que Moshekatu Badoar, y el mod meyosef mehávila, y el ejemplo, para ello, de donde lo tomamos, de lo que estudiamos, hace apenas, dos y tres semanas, en la Torah, acerca del comportamiento, de Yosef, con sus hermanos, que Yosef entiende, pasado el tiempo, que en realidad, es Akadosh Baruj Hu, el que lo puso en Mitzrayim, y es solamente, aleatorio, es algo que Akadosh Baruj Hu, determinó que fuera de ese modo, el hecho de que fueran sus hermanos, quienes produjeron en la acción, que él terminara en Mitzrayim, y él sabe que está en Mitzrayim, para alimentar a su padre, a sus hermanos, y a toda su familia, y por consiguiente, se comporta con ellos, con la mayor bondad, y con la mayor piedad. Javerín, que tomemos la enseñanza, primero la enseñanza, esencial, que de alguna manera, titula este capítulo 12, del Taniacadilla, que acabamos de leer, pero que estamos muy, pero muy, pero muy lejos, de haber exprimido, de verdad, a sus alcances. Trato Hashem, que cada quien pueda, ahondar y profundizar, en este conocimiento maravilloso, en el que apenas, hemos empezado a hurgar, y que aprendamos, primero que nada, que estamos todos muy lejos, de llegar a ser, ese Tzadik, ejemplar, y grandioso, que nadie se crea, para sí mismo, grandes elevaciones, y estados superiores, a los de nadie más. Quiero Hashem, que cada uno logre entender, que lo más grande, que nos puede llegar a suceder, es llegar a la condición, de ser Beinoni, llegar a la condición, de estar, ahí en ese intermedio, entre el Tzadik, y el Rasha, y estar siempre, en la dirección del Tzadik, y nunca decepcionarnos, nunca perder la esperanza, de seguir avanzando, saber que a cada instante, a cada paso que damos, tenemos que, asegurarnos, que nuestro camino, sea hacia la Shlemut, que nuestro camino, sea hacia la perfección, y saber que a la perfección, es muy poco probable, que lleguemos, y sobre todo, en lo que es cercano, a nosotros, porque hay conceptos abstractos, que no nos son cercanos, que nos son difíciles, pero hay conceptos, que no nos son difíciles, las mitzvot, que tienen que ver, con Beinadam, el Javeró, con la experiencia, de la relación, entre el hombre, y su prójimo, caramba, nos topamos todos los días, con dudas al respecto, nos topamos todos los días, con desafíos al respecto, nos topamos todos los días, con obstáculos al respecto, y quiere a Shem, permitirnos y ayudarnos, a que de ninguna manera, fallemos en eso, que de ninguna manera, aborrezcamos al otro, que de ninguna manera, odiamos al otro, que de ninguna manera, al que nos hace mal, le paguemos con su misma moneda, que respondamos con el mérito, que nos da el amor a Shem, que respondamos desde el amor a Shem, a el mal incluso, que nos puedan llegar a ser prójimos, u otros con quienes nos encontremos por ahí, incluso ante lo que no podemos comprender, que sepamos responder con piedad, que sepamos que el palo que nos pega, no es el enemigo a veces, sino que el enemigo, somos nosotros mismos, que nos merecemos un palo que nos pegue, y a Shem nos manda el palo, y que sepamos entonces, enmendarnos frente a Shem, por vía de ser piadosos, frente al otro, y así crezcamos, a ser parte de la Geulá, a ser parte de aquellos que despiertan, la capacidad y el mérito de este mundo, de recibir, Mashiach Tzidkeinu, revelado, a Shem muy pronto en estos mismos días, Amén, Kenia y Ratzon, vaya a nuestro estudio compartido de hoy, para el hut, para el mérito, de la maravillosa pareja, que con ayuda de Shem, vamos a tener en pocos días más, el honor de unir en matrimonio, de Amir, Yehudá y Rahel, que tengan, a partir de, el mérito que surja, de todo lo que estudiamos juntos, aquí, que tengan, Be'ezrat Hashem, siempre Shalom, y siempre amor, y siempre unión, y sean una pareja ejemplar, en el seno del pueblo de Israel, y vaya también del mérito, de nuestro estudio compartido, Be'ezrat Hashem, para mis queridos padres, a quienes voy a estar recibiendo, ya ahora muy pronto, en cuestión, casi que de horas, aquí, en Eretz HaKodesh, en la tierra sagrada de Israel, para mucha Brajá también, juntos, con prosperidad, y con amor, Amén, Kenia y Ratzon, estamos juntos, Javerín, con todos vosotros, para construir juntos, para construirnos juntos, para hacernos juntos, no para que nadie sea superior a nadie más, no para que nadie se encarame, en posiciones de ningún tipo, sino para construir, hombro a hombro, codo con codo, una opción de Geulá, que sale desde lo más profundo, de cada quien, hacia el mundo que nos rodea, Sabrín, mi Brajá para todos, Shalom, dentro.